¡Suscríbete al canal! En este caso, una tubería semiflexible y curva. Obviamente, el tamaño del anillo de la ducha será en relación al tamaño del perro. Un metro veinte para razas pequeñas, eso nos da un anillo de 40 centímetros de diámetro. Un metro sesenta y cinco de largo para razas medianas, para un anillo de 55 de diámetro. Y dos metros diez para perros grandes que necesitan un anillo de 70 centímetros de diámetro. Cuando ya tenemos nuestra medida, perforamos con una broca bien delgada de tres milímetros para madera. Perforamos cada tres centímetros para poder generar una cortina de agua. Listo los agujeros, unimos los extremos del círculo con esta T. Una de las bondades de este sistema es que no es necesario usar adhesivo para unir las piezas, ya que en su interior tiene dientes y goma, por lo que queda firme simplemente al embutirla, soportando perfectamente la presión del agua. Además, después de fijarse, las coplas se pueden girar sin afectar la unión. Luego, le ensamblamos a la T un trozo de siete centímetros de la misma tubería. Después, la siguiente unión, que es esta llave de paso tipo mariposa de PVC. Simple instalar y usar porque es una llave de bola. Para unir la llave de paso con la manguera, usamos conectores tradicionales de riego. Uno en cada extremo de la manguera y el adaptador para la llave del jardín. Recuerda que este proyecto está disponible en hum.cl, donde podrás escribirnos todas tus dudas. Y tu mascota lo agradecerá. ¡Suscríbete al canal!